Si eres una de esas personas que al comunicar un sueño o un proyecto le han dicho no, eso es una pérdida de tiempo y de recursos, eso es imposible y te han dado tantos, tantos desánimos que tú has dicho será que vale la pena este relato sabático es para ti Para ser un buen explorador, además de conocimiento, estudio y tantas otras cualidades que debes tener debes sobre todo ser una persona muy curiosa y tener algo de terquedad muchas veces tienes que ser una persona que va un poco contra la corriente porque de otra manera muchas cosas importantes que hoy día hemos visto descubiertas, publicadas en los museos, exhibidas no sabemos la historia que está detrás de estos hallazgos y hoy te contaré una que a mi parecer es bastante especial se trata del hallazgo nada menos y nada más que de la ciudad antigua y León, la ciudad de Troya esa ciudad que como tantas otras ciudades y mundos y lugares geográficos se encontraban en el mapa de la leyenda, en el mapa de la fantasía, de lo fantástico como tantos mapas que llegan a nuestras manos a través de las historias, de los mitos que nos fascinan tenemos historias también más modernas como las historias de Julio Verne las cuales también nos proyectan esos mapas imaginarios supuestamente de tal modo que nadie había hecho un gran esfuerzo por encontrar a Troya porque se asumía que era simplemente una leyenda, un mito pero a veces el destino da unos giros muy extraños y un joven alemán llamado Heinrich Schlinder estaba destinado a encontrarla este muchacho era hijo de un pastor muy humilde que no le podía ofrecer muchos medios para estudiar de hecho Heinrich tuvo que dejar sus estudios muy joven más o menos a los 14 años y como tantas otras personas se tuvo que poner a trabajar no tenían los medios para que el muchacho estudiara bien, él se puso a trabajar para ayudar a su familia y lo hacía muy bien lo mandaron a trabajar en una tiendita y ahí vendía abarrotes, salchichones, cerveza, cigarrillos, dulces hasta que una tarde entra un molinero borracho este molinero empieza a hablar en otra lengua distinta era el idioma griego y estaba narrando nada menos que los versos de la Iliada de Homero y Schlinder quedó maravillado o sea, él quedó como hipnotizado escuchando a este molinero y él dice que es increíble que este hombre no hubiera olvidado los versos homéricos y la cadencia y esa musicalidad en cada verso eso se le quedó también grabado que no podía dejar de admirar esto y en ese momento, según contó él después rogó a Dios que un día le permitiera estudiar el griego él quedó muy impactado con esa historia además, una Navidad el padre, después de haber ahorrado seguramente unos cuantos pesos le regaló a su hijo, con todo su sacrificio un libro de una enciclopedia universal donde Schlinder apreció un grabado donde se ve a Eneas que está huyendo de Troya mientras la están incendiando y está huyendo con su padre en sus espaldas y con su hijo esa escena impactó muchísimo a Schlinder se le quedó grabada en su cabeza ya tenía ese grabado tenía esos versos que había escuchado de este hombre borracho y eso se le quedó al joven él siguió trabajando siguió luchando por salir adelante con sus pocos estudios hasta que una vez pudo empezar a trabajar para hacer correos se rebuscaba se rebuscaba la vida y le dieron un trabajo en unas oficinas luego trabajó como comerciante seguramente era muy buen comerciante buen negociante porque cada vez le iba mejor allí y lo mejor de todo es que pudo tener más tiempo aunque en precarias circunstancias económicas tuvo más tiempo para leer ¿y qué empezó a leer? él empezó a estudiar idiomas y llegó a aprender siete idiomas solo recordemos en esa época estamos hablando de los mediados del 800 internet no había así que hay un gran mérito de esta persona el empeño que le puso a estudiar pudo ser aceptado en una empresa también de venta de negocios y cuando notaron que él tenía esta facilidad de idiomas le dijeron mira, tuvimos un contrato muy importante con Rusia tú sabes ruso y él no pero esperen que yo lo aprendo y aprendió ruso ¿y esto qué le significó a Schliemann? le significó viajar empezó a viajar como agente y a ganar más dinero así que él un día ya vio que tenía sus ahorros dijo pues me voy a independizar y empezó a revender oro en polvo el oro es algo que siempre se está valorizando y empezó a reunir una fortuna empezó a amasar una fortuna además después hubo un bloqueo de guerra que él aprovechó para vender armas o sea esta persona era bastante bastante ágil en los negocios y llegó a amasar una verdadera fortuna se casó con una mujer rusa tuvieron un hijo pero duró poquísimo ese matrimonio Schliemann yo creo que tenía en su mente grandes cosas y él se separa de su esposa y se va él se va a viajar él quiere conocer el mundo y allí él logra ir a Egipto va a Grecia a Italia y qué sucede allí él va a visitar una ciudad que le recuerda su infancia le recordó la leyenda de Troya porque él va a Pompeya una ciudad la cual durante mucho tiempo se pensó que era una de aquellas ciudades imaginarias y resulta que emergió así que él dijo y si Troya fuera igual y si Troya fuera real empezó a maquinar en su mente esto y eso se empezó a volver ya un proyecto para él ya tenía el dinero ya tenía los medios económicos ya no tendría problema alguno él empieza a estudiar arqueología miren un sueño se va cultivando se va trabajando pero se tiene que ir arquitectando él no solamente se conformó con leer libros de historia y aprender idiomas él empezó a estudiar la arqueología y siempre con su libro de la Iliada y la Odisea sus libros de Homero allí para ir mirando dónde podría estar Troya empezó a instruirse mucho respecto a esa historia y a obsesionarse las personas que hablan de él siempre dicen que esto era una obsesión era un deseo muy grande encontrar a Troya así que él contrata unos hombres y se va a la isla la pequeña isla de Ítaca que está nombrada allí en los libros de Homero él va a Ítaca y se pone a excavar y sí señores encontró algunas cosas no eran hallazgos de grande importancia pero yo pienso que esto fue un poco de gasolina para ese motor que se estaba encendiendo el motor de búsqueda el deseo de encontrar Troya y empieza a moverse en las posibles ciudades donde pueda encontrarse Troya como les mencionaba él va a Egipto va a China también empieza a recorrer muchos muchos países y bueno cuando ya está en Grecia entonces va a Micenas y empieza a recorrer ya los territorios de la historia de la Ilíade con unos caballos va galopando sobre el valle de Troya donde se suponía que ahí estaba Troya él tiene sospechas de que podía encontrarse en otro lugar pero cuando él va a ver ese lugar se da cuenta que en la historia allí de Homero contaba que los soldados en un solo día lograban ir y venir varias veces hasta tres veces en ir y venir de los barcos a la ciudad de Troya y cuando él hizo el experimento hizo el simulacro con sus hombres se dieron cuenta que estaba muy muy lejos y que esa no podría ser ese no era el lugar así que no excavaron allí él tenía un amigo un contacto que era un cónsul de Estados Unidos allí en Turquía este contacto le dice mira yo compré unas tierras aquí en Turquía y hay una colina que a mí me parece que ahí puede estar Troya y él le dijo pero ¿por qué? le dijo mira de aquí desde esa colina se ve la costa así como la describía Homero a mí me parece que está allí en mi colina ¿por qué no vas a explorar allí? pues Schliemann no lo pensó dos veces tomó sus hombres y se fue para allá y empezaron las excavaciones empiezan esas excavaciones y mucha gente se ríe de él empiezan a decir que está loco que es un ridículo que claro como tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con ese dinero empiezan a decir que es un ignorante porque es que él no es un erudito a pesar de que tiene ya su doctorado de arqueología lo llaman el negociante el vendedor y miren que en algunos textos que estuve buscando acerca de su biografía a veces me encontré con algunos artículos muy que se nota un cierto odio hacia Schliemann hay personas que lo detestan pero no se le puede quitar el mérito a esta persona de lo que logró eso ya es imborrable incancelable y así no le guste mucho a la comunidad erudita y científica de ese tiempo y aún quien sabe hoy día también pues Schliemann fue el que la descubrió ahora haciendo un pequeño paréntesis tal vez en esto si tengan razón pero no estoy segura que sea así dicen que Schliemann no le dio ningún crédito a su amigo cónsul que le dijo excava aquí en mi colina que seguramente está aquí Troya esto si fue así si fue un error porque pienso que Schliemann sí debió haberle dado el crédito a esta persona al menos de haberle sugerido excavar ahí porque yo no sé si a él al final se le hubiera ocurrido el caso es que empiezan a encontrar y empiezan a encontrar estratos y estratos y estratos y se dan cuenta que Troya no era una había un periodo segundo periodo tercer periodo o sea habían habían al final descubrieron nueve estratos históricos de Troya porque era una ciudad que se iba construyendo encima en los estratos históricos con el tiempo después se estudió la geografía del lugar y se dieron cuenta de que en ese pasaje allí entre Troya y Dardanelos había una corriente de aguas y de aire muy importante que seguramente allí pues los navegantes tenían que esperar a que los tiempos fueran digamos menos violentos estas corrientes de aire para poder pasar y durante esos tiempos de no navegación pues el agua entraba entraba y dicen que realmente la ciudad se fue como retrocediendo en la medida en que estos sedimentos se iban acumulando hasta ir cubriendo 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 así que si hubo ahí algo posiblemente esos aluviones de agua con el tiempo fue haciendo que la ciudad se fuera cubriendo y pues después de siglos de olvido pues ya Troya se convirtió en ese lugar mítico mitológico que que fue hasta su encuentro pero esto no es así sencillo no es muy simple es algo muy complejo que ya iremos mirando pues imagínense la emoción de Schliemann cuando encontró unos muros empezaron a excavar a excavar a excavar y se dio cuenta que allí había una torre se dio cuenta que había estas murallas y bueno fueron excavando durante ese proceso Schliemann un día estaba el mismo excavando cuando se topó con un objeto de bronce dice que era muy grande y que tenía una forma increíble cuando él vio eso se asomó un poquito más y vio que había oro pues imagínense Schliemann que hizo le dijo a los obreros muchachos almorzar todo el mundo para almorzar todos y pues se deshizo de todos sus ayudantes sus cooperadores cuando se quedó solo empezó a sacar todas estas piezas de oro increíbles había una diadema de oro había unos pendientes unos collares bueno miles cientos de objetos había y esta diadema precisamente es muy suntuosa y él se la puso a la esposa y está la foto de su mujer que entre otras cosas su segunda esposa porque él se casó por segunda vez cuando dejó a su esposa era una jovencita de 17 años y pues ya Schliemann ya tendría circundado a los 50 era un hombre ya mayor y pues todo esto fue muy escandaloso que le pusiera la diadema y las joyas del tesoro que supuestamente era el tesoro troyano y él dijo estas joyas alguna vez adornaron la belleza de Elena ahora están en mi mujer o sea pues él tenía también como se daba esta importancia y esto le daba mucho fastidio y escozor a las personas que pues lo veían con malos ojos y que pues efectivamente habían visto que sí había hecho un encuentro importante bien él siguió sacando estos objetos y todo y logró recuperarlos él se hizo como el loco por ahí dicen que él se fue con ese tesoro de oro y se lo llevó para Grecia y ese tesoro resultó en Alemania en su país de origen en Alemania esto enfureció muchísimo ahí pues a la gente de Turquía obviamente con obvias razones que se haya llevado ese tesoro tan importante así que cuando Schliemann él no solo excavó allí él también excavó en Misenas y en otros lugares donde encontró también cosas importantísimas ciudades tumbas encontró tumbas de reyes también que están ahí en la historia de Homero pero pues ya el gobierno le puso condiciones bastante fuertes el gobierno allá donde en los otros lugares donde él excavó le dijeron bueno tú puedes excavar aquí pero con tus medios económicos y todo lo que encuentres nos lo debes notificar inmediatamente o sea le pusieron pues bastantes límites y este tesoro el tesoro de Príamo esto fue lo que Schliemann creyó haber encontrado el tesoro de Príamo la máscara de Agamenón porque todo eso correspondía a la época que él creía que había encontrado pues no fue así resulta que ya después se dieron cuenta estudiando bien esos estratos de historia que lo que él hizo fue ir más abajo más abajo en la historia o sea más antigua que la misma Troya lo que él encontró corresponde a un periodo anterior a la Troya de Homero o sea que él se pasó de estrato es como si uno está en un edificio de 20 pisos y uno está buscando el sexto piso pero llega el primer el sexto piso pues lo estarán explorando después de Schliemann y hay otras cosas allí entonces que sucede que Schliemann siguió derecho y se fue a un estrato más antiguo y él creía haber encontrado a la Troya de Homero pero según los expertos y lo que han ido encontrando el estrato que él encontró era más antiguo y entonces pues esa máscara tiene la duda que sea Gamenón tiene la duda que esas sean las joyas de Elena pero Schliemann estaba muy emocionado con su hallazgo estaba pues como alucinado con todo esto estaba feliz y después Schliemann se enferma él finalmente digamos que no le hizo caso a recomendaciones médicas y se descuidó siguió viajando y murió pues con mucho sufrimiento muchos dolores pero él se había hecho un mausoleo o sea él tuvo la prevención de hacer su mausoleo espectacular en Atenas se lo hizo él mismo y pues está allí el epíteto pues el héroe lo ponen como héroe bueno yo entiendo Schliemann me imagino ese él estaba como mentalmente y emocionalmente muy vinculado con la obra de Homero y él estaba viviendo su propia ilía de su propia odisea porque él también se convirtió en un personaje homérico o sea esto no lo dice nadie porque como les digo han rechazado su modo de ser que era muy rico entonces es como una discriminación al contrario por llamarlo de alguna manera generalmente se discriminan a las personas supuestamente que no tienen medios no hay una discriminación erudita o intelectual mejor que es cuando tú no perteneces a una élite intelectual a un colectivo de expertos y aunque tú tengas esos conocimientos o estés muy cerca a sus conocimientos te verán siempre como un paria como uno ahí ay no pues el rico que se compra a los arqueólogos y se compra se compra a sus empleados que lo siguen a todo lado le tenían rabia envidia y aparte de eso encontró nada menos que Troya imagínense el aporte que deja Schliemann es muy muy grande es muy grande yo diría que es un mensaje inmenso a las personas que creen en las cosas imposibles y cuando se encaminan a ese viaje del imposible tienen que tener ese convencimiento de que lo van a encontrar de que de que sí es posible y creo que es un viaje como tú no sabes si vas a encontrar el tesoro pero lo importante no es el tesoro en sí es el viaje siempre lo importante es el viaje y yo diría que es una especie de iniciación también porque en esos viajes hay muchas cosas muchas peripecias miren por ejemplo todo lo que le pasó a Ulises todo esto tiene un gran significado y los que creen en esos viajes o creemos me incluyo en ese tipo de viajes lo emprendemos y así haya gente negativa que te dice no mira no pierdas tu tiempo es imposible pues nosotros vamos allí como flechas lanzadas que vamos hacia un objetivo y yo les digo a ustedes no pierdan el ánimo no pierdan jamás ese entusiasmo porque aunque no encuentren su tesoro lo importante es que emprendieron ese viaje y todo lo que van a vivir durante ese viaje y ustedes saben que me refiero a cualquier viaje hay muchos tipos de viajes amigos hay una perplejidad que todavía está abierta la puerta de la posibilidad de que el hallazgo de Schliemann no sea Troya todavía o sea no han logrado cerrar ese capítulo y por qué porque falta algo muy importante para los arqueólogos y son escritos no han logrado encontrar escritos en el asentamiento que se supone que es Troya ese asentamiento les quiero contar es pequeñito no es una cosa impresionante la gente que va y dice pues tiene como en el imaginario una Troya impresionante como tipo Babilonia no no es así van y se encuentran con unas murallitas pequeñitas es un recinto pequeño pero también había una ciudad baja en el valle y todavía parece que faltan muchas excavaciones allí hay que mirar todos esos estratos que van a ir encontrando pero lo que más están buscando son escritos y no hay porque si ustedes ven por ejemplo en el caso de los asirios o en el caso de los sumerios también que aunque hubo pocos escritos pero hay tablillas sumerias y lo que hoy día nosotros tenemos desde los pueblos antiguos son los escritos algo gráfico se necesita si nosotros vamos a ver las murallas en Babilonia en Asiria en esos lugares ahí de la Mesopotamia vemos los dibujos las incisiones los grabados todo esto nos habla acerca de un pueblo y es importantísimo pero en esta supuesta troya digo porque todavía pues súper confirmado no puede estar hasta que encuentren escritos de que allí pasó esto pasó lo otro o sea que eso todavía está suspendido podemos decir que todavía nos puede dar nos debe dar muchas sorpresas este hallazgo de Schliemann pero no deja de ser maravilloso y a mí me encanta cada vez que la arqueología confirma lo que llaman mitología que a mí me gusta mucho hablar de mitología pero para mí yo creo que deben tomarlo más en serio porque se toman como simples fantasías y cada vez nos estamos dando más cuenta que esos supuestos mitos son reales son historias reales porque ahí está ahí está la ciudad ahí están los objetos y todavía se está esperando encontrar el famoso caballo y sí no es ni siquiera un chiste yo pienso que no nos debe extrañar si lo encuentran amigos les mando un abrazo muy grande y les recuerdo que tenemos una cita aquí en Mystery Channel para escuchar más historias y conocer más misterios hasta pronto lo encuentro no 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 Gracias.